Volveré a Jujuy Golpeando los cueros Fidera a la distancia Barbarita Cruz Sola en Purma marca Tiempos de cosecha Me están esperando Machetes calientes Gritos de chawanco Sueño en el talán Coquear la esperanza Sube un viento indio Por la leche iguana Ay, pimpín de sueño Vientre de la tierra Llévame pa' dentro Volver Jujuy en Gualichau A tus montañas de pan mineral Y en la luna dejar Todo mi corazón desvelado Ay, volver, volviendo Ay, Jujuy mujer Que me estoy muriendo Si por casa vindo Anda un toro suelto Búscale en las guampas Su sueño minero Si por Calilegua Llora una mataca Deja, déjame que bese su sombra Hualamba Silvan las tempestas Trayéndome el fuego Trayéndome el fuego De mi tierra agraria Ringo, maya, gray Aguanta la marcha Aléntame el vino Descorchame el alba Parchemos con duendes Todas las guitarras Todas las guitarras Subamos al inca Por la tilcareada Entro en el arque macho Su rumor de estrellas Sube por lo sano Volver Jujuy en Gualichau A tus montañas de pan mineral Y en la luna dejar Todo mi corazón desvelao Ay, volver volviendo Ay, jujuy mujer Que me estoy muriendo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!